Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y vamos a seguir con Phoenix Point que es el episodio de hoy y no lo he grabado aún. Bien. Defender aunque tengo los sol... Disípulos de... ¿Pero yo no estaba con esta gente? Nueva Jerico... ¡No! ¡Ah, no! Vale, 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 vale. O sea, Sinedrion, este y este odian a este, estos odian a estos y por alguna razón todo el mundo odia a este. ¿Pero por qué no puedo hacerla? Información del refugio, defender. Quiero defender. Pero el juego no me deja. No había llegado. No había llegado a la ciudad. Estaba a un... Un kilómetro. En distancia espacial. Buena. ¿Alguien ha subido de nivel? Sí que ha subido gente de nivel. Vale. Vale, esto es al máximo. Entonces le vamos a dar fuerza para... Porque esto da vida. Así que fuerza pa'lante. Eh... También debería habilidades. Eh... Eh... Voy a subir las estadísticas antes porque las habilidades, al menos por ahora, no me parecen llamativas. Recupera dos puntos de acción porque de enemigo asesinado hasta el final del turno. Vale, eso me interesa. Ese tipo de cosas me interesa. Retiro lo dicho. ¡No! Mis puntos fénix. Ni los toques. Nada, 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 nada. Maravilloso. Pues pa'lante. Así que en principio, hasta que resuma esto a YouTube, lo único que hay hoy es... La verdad es que ni siquiera lo sé. ¿Qué toca hoy? Ah, el segundo de Arice. Y ya mañana empiezo ya a resubir los decos de Bane. Voy al día con fénix. Y no me gusta. No me gusta. Así que seguramente esta tarde también he jugado a fénix. No me gusta ir al día. Básicamente porque no me da tiempo a subirlo y... jugarlo, subirlo, que se procese y publicarlo. Así que vamos. Al final he empezado tarde porque me he quedado viendo... No sé. Cosas. De esto. Porque sigo nuevamente tocando cosas. Estoy a la vez con el Streamlabs. Así que seguramente se vea... Las zonas oscuras se vean súper oscuras. Aunque he tocado cosas de color... Pero yo pilla toda la cama de colores. Se ve súper negro. La esquina de abajo donde hay una bombona roja aquí... Se ve súper negro. A ver, que tampoco lo veo yo clarito, ¿no? Pero... Pero que se ve negro. A ver, en principio, aunque lo extremean sí... La grabación, por alguna razón... Bueno, la grabación también se ve mal. Pero en YouTube se ve... Bien. Cuando yo lo resubo a YouTube. No sé por qué. Pero tanto el streaming como la grabación se ven oscuras. Pero en YouTube se ve bien. No sé qué está pasando aquí. Yo no sé qué pasa. Terminan los enemigos. Estructuras protegidas 100%. Dudo que las estructuras vayan a protegerse. Pero vale. Let's fucking go. ¿Protege tú para allá? ¿Para allá? No sé. Gua. Gua. Y ayer... Te dijo Gianni que el... O sea, vi que GOG... GOG es un... Es un launcher y una página para comprar juegos... Juegos. Eh... Mierda. Tú eres el que ataca cuerpo a cuerpo. Es como otro launcher más, ¿vale? Pero... La diferencia es que en ese launcher tienen juegos retro. Rollo... Juegos antiguos. Que el... Que la misma... Que los de GOG son los dueños de CD... O sea, CD Projekt son los dueños de GOG. Entonces yo cuando jugué The Witcher 3 en el canal... Lo tuve que comprar en la página de GOG. Porque es donde lo tenían el código más barato. Entonces ellos... Digamos que optimizan algunos juegos antiguos. Que están en PC, obviamente. Y los... Y los tienen ahí en la página. Y sacaron un... Y hace... Nada. Hace una semana. Una semana. Una semana. Sacaron la versión 2.0... De su launcher. Que te permite... Tener todas las bibliotecas en una. Me cago en Dios. Puedes enlazar tu Steam. Tu YouPlay. Tu Origin. Y tu Epic Store. Al launcher de GOG. No te permite comprar, obviamente. Pero... Puedes tener todos tus putos juegos ahí. Te puedes enlazar incluso. Te puedes enlazar incluso el Xbox Live. Y el PlayStation. Para ver tanto tus amigos. Eh... El tiempo de juego. Los logros. Eh... Y compararlo con otros amigos tuyos. Que también tengan el juego o lo hayan jugado. Y además va de puta madre. Porque Steam sigue funcionando regular. O sea... O sea... Tú dices... Tiene tiempo de carga Steam. Pero el launcher, aparte de que está chulísimo visualmente... Funciona requete bien. Entonces, que quieres jugar juegos, ¿te los instalas? O si quieres ver como los tienes y te vas a GeoHey y lo ves todo ahí. Es maravitupendo. Y funciona de lujo. Eh... No sé. No sé. Bueno, si viene alguien, mira para allá. Mismo. Lo dicho. Al no ser un... O sea, al no ser el oficial. O sea, oficial. Obviamente no te deja comprar desde ahí. Eso ya sería la polla. Pero entonces tendría que, digamos, adaptarse a otros... A otros launchers. Rollo poner la tienda de cada launcher. Hablamos de 5 o 6 tiendas. Eh... Ve que te espera. Pero es que estás mirando para acá. Me da mal rollo ponerme ahí a mirarte para ti. Y los enemigos están principalmente allí arriba del todo. Entonces, la manera para llegar allí arriba del todo sería... No sé, viene tirada por aquí, por ejemplo. Buenas. ¿Qué launcher? El de GeoHey. El launcher de GeoHey te permite ahora... Tener todas las bibliotecas. Puedes verlas. O sea... Puedes ver todos tus juegos. Yo tengo ahí como una lista de 300 y pico juegos sumando todas las bibliotecas. La de PlayStation creo que no me la pone. ¿O sí? No, sí. La de PlayStation sí sale. La de PlayStation sí sale. Sale todo lo que he jugado, obviamente, en Play. Ay... Mira para allá. A ver si le pegas a algo. Y tú ya te he movido por alguna razón, pero te he dejado ahí en medio. Eso básicamente te sirve para mirar y te deja instalar también. O sea, lo que... Como tiene acceso a la biblioteca, puedes instalar los juegos, los de Steam por lo menos. No, los de Steam por lo menos no. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era el que no me dejaba? Ah, el del Game Pass. Claro. Porque aunque tengas el Game Pass... Eso fue lo que le dije yo a Ian y que me lo dijo. Y yo no puedo ver todos los juegos del Game Pass y sé que va, que va. Pero como el Game Pass son como que los tienes... Solo te muestra los del Game Pass y los tienes instalados. Tío, cachis. Pero bueno, igualmente están de puta madre el Launcher. Y lo importante es que funciona bien. Ah... Están aquí arriba. Están muy cerca y con poca vida. Ese movimiento no me gusta. No me gusta ese movimiento que he hecho. No me gusta. No me gusta ese movimiento que he hecho. Bien. Bien. Bien, 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 bien. El coste en puntos de acción del siguiente disparo... Vale. La pistola solo dispara a uno, ¿no? No. Claro, no me vas a disparar con la pipa. Me puedes cambiar de arma también aquí de forma rápida con un solo clic y está instantáneo también. Minipunto para este juego. Porque XCOM es casi como que te cuenta como una acción. ¡Mierda! Me da disparar desde aquí pero no desde allí. Bueno, son cangrejoides. O sea, los cangrejoides atacan cuerpo a cuerpo, sí o sí. Este es el caparazón. La cabeza. No le vas a dar la cabeza, ¿verdad? Le vas a dar la cabeza, madre mía. Flipo. 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 Dame un segundo que escucho un audio. Un pico segundo. ¿Tú eres atacante cuerpo a cuerpo? No. Tú eres atacante a distancia. ¿Cómo puedo hacer que te lo cargues? Un segundito. No. Vale, ya. Era un mini audio de 6 segundos. ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices que me cargo a uno? ¿Si este señor acierta? ¿Hace algo útil por la humanidad? ¿En vías de extinción? El caparazón está... ¡No en la cabeza! La cabeza está... ¿Pero cómo está vivo este señor sin cabeza? ¿Qué es esto? Por cierto, va bien, ¿no? ¿Esto? Vale. Lo mismo que dije ayer con el Codevei y no antes de ayer. Que no es precisamente el mejor juego con el que probarlo. No me gusta. No me gusta disparar porque este señor Tiene indicios de haber matado compañeros No me gusta el disparo desde aquí No me gusta nada ¿Puedo hacer un radio de 20 casillas? Puntos de acción 3 No, tío, no 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 tengo granadas No tengo granadas Nope Nope Ahí te va a quedar Ahí te va a quedar Lo veo bien, perfecto He bajado el juego a 1080 también, por eso te iba a regular Pero vamos Creo que sigue igual Ay, mierda, estos sí son canqueros con armas Pero bueno, están precisando cargarse el entorno Lo cual Adelante, allá vosotros Oh, no Me ha visto Pero esto no se supone que no tenían armas ninguno de ellos Oh, shit Y la de al de atrás también No dispares otra vez Desplegue de escudo Vale Tranquilite Tranquilite Oh, shit Un ritón Ese se ha movido todo lo que podía Ese, no me No me cuentes cuentos ¡Ella! Ah, que se haya cubierto el cabrón Eh, pero desde aquí puedo darle Y al ritón también le puedo dar desde aquí Espérate Voy a mover antes a este hombre Y solo le da en la diagonal Le puedo... En principio esto tiene que explotar, ¿no? Dale Yo confío en ti Tío, el barril podía explotar, digo yo, ¿no? Mira, tiene represalia Demasiada armadura para ti Hasta el próximo De la puntuación de todos los enemigos Han un rey de 10 casillas Le afecta a ese No es necesario porque Creo que lo mato Vale, ¿dónde está el que ataca cuerpo a cuerpo? Aquí Este no llega a nadie Pero además no le va a mandar plata Porque aquí hay todavía uno que no he visto Aquí hay un X, está el ritón Y el ritón va a su puta bola Me da miedo ponerme entre las bombonas ¿Sabes? Me queda ahí Vale, el francotirador Me ha gastado el tiro del francotirador Teniendo al ritón aquí arriba A ver A ver Dispara, anda Iba a morir, claramente Vale, y ahora Tú, que tienes 180 Vale, de aquí llega ¿Cómo que no? Pero, pero Se me ha dicho que sí Falso No se puede ser tan falso ¿Desde aquí? Desde... Que se, una cobertura Dame una cobertura No me gusta Pero venga desde ahí Oye, ¿no tengo granadas con alguien? ¿Eso es una granada? No lo sé No me deja ponérmelo ¿Quién tiene una granada? Si tiene una granada Espérate, espérate Mira, ¿ves? Me dice ¿Puedes disparar desde ahí? Y ahora me dice No, no puedes Ojo, ojo, ojo Esto es como en XCOM Esto es buscar la posición Para darle a más gente Ahí en medio Tengo que empezar A utilizar las granadas Un poco más Tengo que empezar A utilizarlas Vale, ¿cómo puedo Dispararle al Ritón? Vendiéndome Básicamente A ver, al principio El Ritón Es un mierdas El torso Arma la cabeza Le he inhabilitado Un brazo y la cabeza Yo creo que Yo creo que así Nadie puede disparar Es que está andando Dos veces Poniendo la pistola Poniendo la pistola Puedo darle Poniendo la pipa Le podemos dar A tu puta casa A tu puta casa Y ahora cubierto ¿Me puedo poner? Ay Dios, ¿me puedo poner Un guardia y todo? Madre mía Ponte ahí un guardia Ahora para que le dispara El barril que tiene al lado Explota y se muera Hostia, que es un Que es un bicho con escopeta Ah, que son dos Tú, tú, tú Tú cárgate el entorno Lo importante es que te cargues El entorno Aquí tenemos un problema Y es que esta gente Está topo lejos Vale, la munición La recargo automáticamente Por lo que veo, ¿no? Yo no lo bastante competente Te reviento ¿Lo llevo? Aquí me lo llevo ¿Crees que esto era munición? No Objetos Ponte aquí Vale ¿Cómo hacemos para darle a este hombre? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Esta rueda no cuenta Como cobertura, ¿no? Desde aquí sí cuenta Como cobertura Pero no sé yo, ¿eh? No me he, tío No me he mandado audio No puedo Vale ¿Cuántos puntos de cien me quedan? Me quedan... Ah, no tengo No tengo pistolas Tenía que tener a toda la gente Con pistolas también, por cierto Así como dato Y esta ya se queda sin munición Bueno, recarga Vale Cuidado con el ritón Cuidado con el ritón Que lleva escopeta Y como me de de cerquita No, el escudo no El escudo no Vengo el de para allá Y este sigue sin llegar Y el del cuerpo El del cuerpo al cuerpo Es que no llega a nadie ¿Cuánta vida tiene? 116 No me gusta No me gusta que tengas tan poca vida Porque no puedo mandarlo para adelante Básicamente Es que no sé si tengo las 5 Me rayo un montón Que no pueda Desde el juego Que no pueda Cambio la sensibilidad del ratón Me flipa Quería bajar las cosas un poco Rollo Porque en serio Sigo viéndolo un poco raro Voy a poner muy alto Aplicar No veo que nada haya cambiado Sincro vertical Si la quito Que quizás ese es mi problema Que estoy jugando con sincro vertical Tampoco noto mucho la diferencia Es que tú eres el que ataca cuerpo a cuerpo Quédate ahí anda ¿Cómo lo hago? Para dispararle a este Que está con la pipa Me equivoqué No No me vas a dejar hacer esto ¿Verdad? Mierda Le he envenenado Mierda Tiene la pistola Ataca Atacan Uy, se ha puesto en guardia Tú cagaste la maquinaria La maquinaria explota, por cierto Ha explotado, pero poquito Ha explotado, pero poco Vale, tú No puede darme porque no me ve ¿No? ¡Dude mía! Flipo Yo flipo con este hombre Flipo, pero... Pero, 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 pero Pero que no está escrito A tu casa ¿Sabes qué voy a hacer? Darte otra vez Pero en la pierna A tu casa Venga Vete a llorar Puede haberme ido Mucho mejor en esta misión Puede ir ¿Ya sé jugar? Ya sé jugar a este juego Quitando que los de cuerpo a cuerpo Me parecen una mierda Les hace falta un arma a esos Ya te he subido de nivel Pero están todos heridos Yo tengo lo que hacer en el ojo Estoy llorando de lo bien Que me ha ido la misión Vale, me llevan Cuerpo a cuerpo Me llegan estos munición De virotes Una espada Un botiquín Y he ganado Y perdido con la facción De la derecha ¿De la derecha? ¿Comida? Es la manzana, ¿no? ¿El apple? ¿O es la colmena? ¿Material? El apple Toma, tengo Me alegro por ti Tengo que ir a base a curarme ¿No hay ninguna manera De hacer retroceder La niebla esta de mierda? ¿De verdad que no hay ninguna manera De hacer retroceder la niebla? ¿Y esto por qué está aquí en...? Contra la niebla Ojo, ojo Vamos a curarnos Vamos a curarnos El tío que está aquí en la base Está curado Madre mía, está curadísimo Está curadísimo Y dice cuerpo a cuerpo ¿Quién es el otro cuerpo a cuerpo Que está en la puta mierda? Él está en la puta mierda Vale, el que esté peor Que es Este es el que está peor Pero... Apunto a fénix Y así Vale Eh... Producción Bueno, espérate Me voy a cambiar el equipo A ver si es mejor lo que tengo Porque pillo una espada Y aparte puedo fabricarme un mazo Aunque el mazo creo que es el que tiene esta gente El mazo este Que son 140 de daño Es el mismo Y la espada esta son 100 de daño La espada es peor La espada es peorcito Peorcito, wey Ah, que este tiene pistola ¿Por qué lo robó? Porque tienen pistola Y me acabo de enterar De que tienen pistola Vale, este es del francotirador Que ya tenemos Ya tenemos la munición No entiendo Esto es munición para el francotirador Pero no puedo fabricarla Porque la he... Supongo que la he conseguido De alguna misión o algo Como botiquín para ti ¿Es importante Que lleven botiquines? Ah, tú Tú eres el que no tiene pipa ¿Por qué no tienes pipa, compañero? ¿Tú no eres del mismo... Del mismo rollo que este señor? Porque él tiene pipa Y tú no Vaya racismo, ¿no? Mira, de hecho La pipa es esta Son 50 de daño Vale, espérate ¿Cómo puedo... Aquí, ¿no? Vale, ahí salen las armas estas Estas... Estas son las pistolas Que es principalmente Para los francotiradores Por lo que veo 100 de daño con la pistola esta Madre de Dios Pero es de disparo único No es como... Ah, no No es de disparo único Rango 27 Y esto es como que tendrá menos rango, ¿no? Sí, tiene una mierda de rango Vale, voy a fabricar una pistola de estas Para dársela Ese es hippie Que son 17 horas Esto lo hago ahora en un momento Me está segura Y la munición Porque, ¿ves? El francotirador este No puedo hacerlo De ese tipo Y granadas Por favor Granadas Vale Lo malo de este hombre Es que también tiene solo ese arma Aunque nunca se la queda sin munición Jamás Este hombre no sabe lo que es No tener munición Una granada venenosa Toma Vale Munición de la pistola no tiene Te voy a meter también un botiquín aquí Por si acaso La pistola esta es de rango 18 Y daño 50 O sea, rango 18 Y daño 50 Es que ya que tiene el alcance Le voy a poner Esta Porque lo que tiene es alcance Con el francotirado Pero no con la pistola El cuerpo a cuerpo Aunque me metes Si lo tengo cara a cara Pues le voy a pegar con el francotirado ¿No? Después de todo tiene Como 40 balas esto Vale Esto va a ti Este no tiene pistola Pero tiene granada Y aparte Este chaleco Que da 20 21 0, 0, 0, 0 3 20 2 0, 0, 0 Eso 2 Ah Esto pesa bastante menos Esto pesa menos Vale Ahora lo de Los que llevan Un rifle de asalto Los que llevan Rifle de asalto Que es solo uno ¿No? Sí Es solo esta Vale Es que tengo otro De estos De los guays Solo tengo uno Vale 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 Vamos a curarnos Un poco Ah Una vez por el tiempo Una vez por el tiempo Que han estado teniendo pesadillas En las que flota por el cielo Girando sin poder hacer nada Y capa mareado Se podría decir que este movimiento Va a encontrar la ley del espacio Euclideo Siempre se despierta antes de saber Su destino Pero siento una Presencia terrorífica Esperando Ahí Los soldados Al fin han perdido 5 de aguante Hijo de puta Madre mía Están Siendo influenciados por Cthulhu Eh Pero eso no era In investigación ¿No? Eso era algo de Vale ¿No más? Perfecto ¡No! ¿Quién está bajo ataque? Que la cámara va demasiado rápido ¿Cómo vas a verlo? Vale Eso hace una trabajo ¿Qué? Creo que va siendo Una vez empezado a subir Pase misión Vale Pero esta es la Esta es la que me han pedido Que haga Y además contra la niebla Quizás esto hace Es que Tiene que haber Que agarre roce de la niebla Por cojones ¿No? Digo yo Que por cierto Una vez que ha subido de nivel Entrenamiento Eres tú Vale Disparo a un amigo Que hayas disparado primero Vale A devolver el fuego Para dentro A saquísimo con eso No, no, no Mi punto Feni Devolverme mi punto Feni Perfecto Eh Según este Este no tiene munición ¿Cómo que no tiene munición? Pero es que no puedo recargar El arma De esta manera A ver Aquí tengo un paquete de munición Obviamente no Aquí puedes recargarle En cuanto entremos en combate Eh Adelante ¿Qué dificultad era? No lo he visto Mierda Referencias a los caracciones Al final he elegido El libro que me voy a leer Que debería de haber mirado Cuánto dura Porque no lo he hecho Pero al final me voy a leer El primero de The Witcher Me voy a leer El último de The Witcher Creo que me dijeron O sea Porque ya ni los había leído algunos No sé si todos Me habían dicho que no eran muy largos Algunos De verdad me he mirado Cómo largo era ese Así que a ver Qué tal la primera novela De Gerardo De hecho empieza Con una escena De sexo O asumo que eso Es lo que quiere decir No dice Se coge el nabo de Graud Y se lo mete Solo que él está durmiendo Y se le monta alguien encima Por la descripción Creo que es Yennefer Porque no dice De qué color es el pelo Que eso es muy importante Vale 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 Como Gerardo manda No puede ser otro Gerardo Si Si no empieza así Me lo quiero pasar Otra vez De Witcher Quiero pasármelo No sé Pero dónde está la peña Vamos a entrar A saco Pum Quería que era Quería que era una ventana Quería que era una ventana Y resulta que no Quiero una puerta Voy a apuntar para allá Tú quédate quieto Tú corre para allá Ese es lo que voy a meter ahora En cuanto pueda Para arriba hay mucho mapa Yo no quiero decir nada Pero para arriba hay mucho mapa Voy a venir también contigo Por ejemplo Y a esperar Y... Venga tú también Tira para allá Mismo No sé 250 de vida tiene Madre mía Cómo se nota la curación Tengo que ir encontrando Otra base Fenix En serio Porque Supuestamente hay otras bases Pero necesito ir encontrando Otras Vale Ya sé dónde está la peña Pero es que este tío Gasta un huevo Y mira que le tengo Los movimientos subidos Al tope Pero gasta como un desgraciado Allí intenté cargar O sea Allí... Me puse a buscar Los trabajos secundarios Del autopad Y di con el Señor de la guerra Este Uy esto es nuevo El compañero ¿Cómo le dé? ¡Le da! ¡Le da! ¿Qué coño eres tú? ¡Ay Dios! Una... Es una mujer serpiente Vaya copia del XCOM ¿No? Porque las serpientes De XCOM Son todas mujeres Son todas hembras Solo el macho El rey Creo que era Que es el que salía En el lost Mira Tú eres atacante Cuerpo a cuerpo No Ha volado No con los perros Puedo ponerlo en guardia Con la pistola Planeadísimo Bueno 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 Es que no me han dejado Dios Eh... Espera Aquí puedo darle ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que mierda es? Creo que ese bicho Ataca cuerpo a cuerpo No parece que lleve armas Aparte de las dos cuchillas Que tiene por brazos Sí, una mujer Bueno Digamos que es muy delgadita ¡Pum! Son todos Uy Se mueve igual Creo Ese punto Creo que No Eso es un return Qué puto mal rollo ¿No? Vale El El Cache OPS Este Si me pongo Aquí Debería la puerta abrirse ¿No? He abierto la puerta Por Dios Mátalo Mátame a mí Llévame Jesús Qué tan claro El disparo Cuando le disparas Eso es invisible Es que tiene el bracito Fuera Y te le da Disparar al bracito Tío hombre Dale al pecho Ay no Que chaco la pipa No Uy Menos mal que puedo Toma Pipa y Si no me muevo Pipa y me rayadora Ya Ya Con esto no le va a dar Ah Ni siquiera tiene puntos de acción No quiero saber Lo que hacen Las señoras serpientes Si se me acercan No quiero comprobar el damaje Eh Si el ataque infle Te muestra daño Desgarro adicional Uh Lo que no sé Si esto se mantiene Para el siguiente turno Espera Vale Te voy a poner aquí Pero creo Que va de un árbol Que me va a estorbar Vale no Ahí hay Y creo que ya está Que viene Que viene Míralo No Que son serpientes De control mental Que son serpientes De control mental Pero 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 Compañero Que me han metido Dos controles mentales Me he quedado sin equipo ¿No? Y eso será otra serpiente Pavorida ¿no? No porque ha disparado Hay que hay otro enemigo Si mato al bicho Que me ha hecho el control mental Me quito el control mental Y se queda Me dispara en guardia Mi propio compañero Yo flipo A ver Esa bicha en principio Se va a morir En el siguiente turno Por el desangramiento ¿No? 20 desangrados Tiene de punto de vida Vale Pero 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 que este paso Me mata a mi propio compañero ¿No? Está hecho invisible Otra vez Me cago en Todo lo cagable Dispara tú Anda Joder Y nada Pero ya se ha tirado El 5 con el mental En teoría sí Me espero eso Por lo menos Y es que esta Si lo muevo para adelante Es que esta se va a quedar aquí Al Al aire libre Ah ¿Puedo disparar Las alas de aquí? Si ya no 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 Estamos locos A ver una de dos O gasto mi turno Para matar a esta Y ganar dos turnos Con mis compañeros ¿O no? Que sale más rentable Tener dos Supongo que sale más rentable Tener dos tiros más ¿No? Después de todo Porque este me ha controlado mentalmente A dos Sale más rentable Poder pegar dos tiros Venga ya Estoy flipando No me deja ni disparar Ni dispara me deja Ay Dios Es que estoy ni cuenta Cómo cobertura Los pivotes estos Yo veo Si digo Esto es una cobertura ¿Por qué te baja el Que está más lejos? He recuperado a uno No me lo han devuelto No me lo han devuelto No me lo han devuelto Pero cómo aprendo yo esto Pero Pero qué injusticia ¿Qué clase de injusticia es esta? Mi francotiradora Uno catorce daño Le ha hecho poco Pero que para eso Pero para eso Hubiera atacado yo a esta Que la Que esa se moría sola Venga Toma Otro control mental Me va a tirar Dos controles mentales Puedes tener varios Controles mentales a la vez Ha gastado mi botiquín Para curarla Ha gastado mi botiquín Pero cómo se puede ser Tan hijo de puta Mira Se muere solo Pero 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 ¿Puede ser tan hijo de puta? No tengo balas De la bulldog ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es, compañero? ¿Cómo que no puedes disparar? Ah, que no tiene ¿Cómo? ¿Tiene puntos de voluntad? ¿Cómo no va a poder disparar? No hay equipo Equipa ¿Qué? A ver A ver Me voy a cargar primero El ritón este desgraciado Aquí al fondo Porque ese se muere solo Eso va a empezar Y tú dame el francotirado Ah, no Que me he movido mucho Me cago en Me he movido mucho Que no tiene bala Me he movido mucho Me cago en El cristal es muy grueso Sin cabeza No debería de poder apuntar A nadie Esto es una putada Pero No Ay, le puedo dar la cola O la manita Ha salido sangre, eh A mí no me A mí no me cuentas tu vida Pero tío Que me tiene controlamentalmente A cuatro tíos ¿Qué tipo de injusticia es esta? Mira, pues te voy a tirar la granada O toma Granada para ti No le ha hecho nada No le ha hecho nada En la granada Ah, quizás Tienen habilitadas las manos Eh, que tengo un turno con este Primera noticia que tengo Si le jodo el brazo ¿Por qué no me ataque? ¿O me ataque menos? Porque no sé lo que Esta cosa me va a hacer Toma En la cara Ya no tiene cara Vale, se ha muerto solo Como bien he predecido Pero voy a perder a alguien Se ha movido la tía A la vez que el compañero Ataca cuerpo a cuerpo Esta cosa Este Oh Oh, que no ha hecho nada Literalmente no ha hecho nada Con mis compañeros O sea, el control mental Es para Yo qué sé No sé para qué existe El control mental entonces Dale por Dios Voy Voy Me voy Me voy Me voy a la ventana Mira qué fácil Mira qué fácil ¿Qué te pasa? Que tienes un brazo jodido Por eso no puedes disparar Pero, 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 pero ¿Cómo se puede ser tan inútil? ¿Te pasa a ti lo mismo? A ver Uy, qué feo eres No ha muerto Ni siquiera tiene O sea Ahora entiendo Por qué tiene que tener una pistola Ahora entiendo Lo de la pipa Uy, cuidado Cuidado Que ese tiro Está peligroso Que le puedo Tranquilar, compañero ¿Te saca la pipa? Solo por si acaso Uy Y Yo qué sé Ponte aquí ¿Cómo puede fallar? ¿Cómo puede fallar? Que tira una Que tira una puta bomba El bicho ese Que tira una granada ¿Por qué falla? Ahora Mara controlmente A lo revés Supongo, ¿no? Parece que no me ataca Eso sí A ver Saca la pipa Uy, le puedo disparar Pero esto ¿Qué disparo es este? ¿Esto qué disparo De mierda es? Me lo explica Toma ahí Si sale de ahí Tiene que morir Uy, qué tal Me voy a olvidar Que tengo como Tuno con todos los personajes Si te jodo la cola Uy, la cola es súper resistente Pero si le jodo la cola Deja de moverse ¿No? O algo No me ataca ¡Pum! Ya Tiene un huevo de vida No me ataca esa cosa Por favor ¿Puedes acertar un tiro? Yo a este tío No sé si le dieron El carnet de soldado En la tómbola El arma se le ha quitado Un cadáver Y se hizo pasar Por soldado ¿Yo? Yo no lo sé Y este tiene parálisis Yo no lo sé El que tiene parálisis Es el otro Parálisis mental Es lo que tiene el otro No se acaba de volar Vamos a ver Cuantos sean más tochos También A ver qué Uy Uy JAT AR Difasalto autónomo Pero esto tampoco es mejor Que el mío O sea, 40 de daño Y esto hace 30 Esto tampoco es Nada del otro mundo No es franco Ah, se lo he hecho Un poquito más Y el que ataca Cuerpo a cuerpo Mátalo, por Dios, ¿no? Pa' tu boca Y ahora tú Lo rematas No he perdido a nadie Por suerte Había escuchado los audios A ver qué coño están diciendo Maravilloso I'm glad you decided to help us But I hope both the Phoenix Project And the Polyphonic Tendency Can at least recognize That these attacks on the Mist Repellers Aren't a coincidence Somehow The Pandora virus Is defending its strategic interests Tell me Do you think we can really coexist With something like that? ¿Quieres ayudarnos? Pero espero que tanto El Proyecto Phoenix Como la tendencia Polifónica Reconozca que los ataques Contra los repelentes De niebla No son puras coincidencias Los Pandora virus Están protegiendo Su interés estratégico Decidme ¿Es posible coexistir Con algo así? ¿Puedo coexistir Con el Pandora virus? Este señor tiene un Está ciego de un ojo No lo sé Podemos intentarlo ¿No? ¡Uy! Malos modos de cosas Habrá que evolucionar A una nueva especie Un nuevo tipo de ser humano Vale Tampoco acaba tan lástima Como esperaba ¡Uy! Hay una nueva cosa Audosia Vaya Se llama sirena Adentro Sirena Siente dragón Y el set del Del chupipandiente Pero solo puedo pillar este Vale Diplomacia He hecho la misión de esto Defiendo el refugio de la guerra Para mejorar tu reputación Vale O sea A mi la barra Que me interesa Es la primera Asumo que a mi La que me interesa Es la primera Porque las otras es Como están Frente a otras facciones Están atacando aquí Por cierto Pero es que necesito Curarme un pelín más Voy a bajar un poco la velocidad Que voy muy rápido Voy a dejarle en play Vale ¿Me dará tiempo A llegar aquí Antes de que El refugio de Bel a mi Creo que no puedo proteger Aquí todo el mundo Que yo también Tengo que hacer mis mierdas Creo que no he llegado Informe Los patreones Los patreones Los patreones Los patreones Están desarrollando Diceas medidas Contra nuestra arma Aunque este proceso Se asemeja La evolución tradicional Realmente es mucho más directo Los patreones Están creciendo Con los tipos Mentalmente Erradicar a la humanidad Bien No he llegado Willus Pero ahora ni de coño Había llegado aquí ¿No? Sí que llegó Sí que llegó Sí que llegó No llegó Nivel de amenaza alta Fuerza del atacante Cuatro Tengo miedo Guarda la partida ¿Tobre Skerry? Sí Que por ahora me va bien Que por ahora me va bien Está regular A ver ¿Quién era Su norma Que no tenía Munición de algo? Pistola Es que te falta una pipa Es que te falta una pipa Porque no puedo Fabricar munición De esta todavía A ti te falta una pipa Pero es que tampoco Tengo pistolas aquí ¿No? No, no tengo pistolas aquí ¿Esto cuánta defensa da? 20 20 a 20 20 a 0 Y precisión 2% Le da precisión No tengo Ah, aquí ¿Qué le pasa a esto? No eres lo bastante competente Pero tío Serás puto inútil Venga, para adentro No sé si me llevan bien o mal Entre ellos Solo Solo te afecta Si te relacionas con alguna Y ahora la facción lo ve mal Bajándote de tu relación Supongo que sí La diplomacia Que si yo me llevo bien Con Francia Pero me odio con Alemania O si me relaciono con Alemania Francia va a decir Hmm ¿Con qué eres nazi? Ya veo Te va ese rollo Ya llevo por ciento 50 minutos yo nada más Lo dicho A ver El tiempo se me pasa volando Y Y en dos horas Puedo hacer dos misiones Por el tema de prepararlo todo Lo bueno es que ya me estoy adaptando Al juego Que era mi problema Que es adaptarme al juego Pero ya me van saliendo Las misiones mejor Y ya me voy Situando Vaya Casualmente vengo de esa zona De una zona muy parecida Vale ¿Dónde están? O tú Mirando para allá Ay ¿Puedes disparar desde aquí? Bueno Va a disparar Espérate Que va a disparar el señor Que acierta todos los disparos Venga Wow No sé por qué esperaba Que no acertases No sé por qué El último momento de ahorro Porque está rollo en medio Ah Que ha pillado Otro nuevo Bien A la cabecita Acertado todas las balas Acertado todas las balas ¿Para dónde aquí? Tío Iba bien Iba bien Ibais bien Íbamos bien Ponte tú Pues ya corriendo A este le tengo que subir mucho la fuerza Los atacantes cuerpo a cuerpo Para que tengan mucha más vida Porque si no Y no se van a la puta El... ¿Tú te mueres? Tiene 10 de sangramiento Buah Que si se muere Se muere Pero demolirse Lo que sí es que tengo que ir pillando O sea Es que asumo que tengo que hacer las misiones de facción Para que me dejen fabricar sus cosas Porque me van haciendo falta ya Armas nuevas Y armadura nueva No he visto muchos enemigos nuevos Quitando la sirena Que es un poco jodida Y difícil de matar Pero... Pero voy necesitando armaduras nuevas Porque a ver si el tema de las armaduras y las armas va solo con respecto a la facción Y no con... Y no con progreso propio Quiero decir En XCOM llega un punto en el que te puedes fabricar esas mejoras Pero aquí yo no sé si esas mejoras van a llegar también Según avances la historia O relacionándome con la facción Para que la facción me deje fabricar sus cosas Porque creo que leí O vi Que tengo que tener una relación con esa facción al 50% Y creo que las dos facciones que me llevo bien Al menos lo tengo al 50% Uy al 50% O sea, el 20% 20% 20% 20% 20% 20% Ese hippie está allí Vale No A ver Tú Ponte aquí detrás de él Ahora espero que no haya muchos más enemigos cerca Sí, porque ahí hay uno Mierda Mételo un guantazo Buen guantazo Es un buen guantazo Eso ha sido un guantazo Vale Voy a quitar Porque aquel tío está allí solo Voy a Vale Ese no tiene ametralladora Eso quiera o no es un punto importante Tú, ¿por qué no puedes disparar? Ah, porque no te has recargado Recarga Es la primera vez que recargo con este hombre Ay, Dios ¿A que le dio a mi compañero? Acerta una bala Y todo para reventarle el escudo Y el árbol De frente Buena Se lo carga No, además está confuso Madre mía, que sí se lo carga Vale El árbol ya solo Si le ataca a alguien Le ataca solo uno Que era mi interés Y ahora tú Vienes para acá, para atrás Ah, eso es el bracito Eso es el bracito ¡Guau! ¡Guau! Le odio el brazo de la armadura, creo ¡Lol! Guau, creo que lo mato ahora, ¿eh? ¿Cómo que equipo dañado? ¿Cómo que equipo dañado? Bueno, ahora lo deja sin... Bueno, lo deja sin metralladoras, creo La única amenaza que tengo ahora mismo es el que está aquí arriba Ahora para que sea un goliato o algo Un rollo súper tocho Ah, son dos Es muy difícil si quiere intentar hacer otra misión sin que se cargue en nada En XCOM Podías Pero aquí es tela de difícil Tendrías que sacrificar por cojones a un soldado ¡Hala! Lo bueno es que no tienes rango de misión O sea, en el XCOM tenía rollo, ¿eh? Lo has hecho bien, mal, peor, perfecta Aquí no tienes eso, por lo menos A ver Tú Tú No le des en la ametralladora No le des en la ametralladora Una oreja No le des en la ametralladora Me parece bien que podía darle a otro Ah, es que está muy lejos ¿Desde dónde podemos entrar? Podemos entrar desde aquí Venga, corre tú para allá Ya que tú eres el tanque Ahí Y ahora que este se cargue al bicho Espérate A ver, tiene desangramento en 20 Y tiene 10 de vida Ese está muerto He gastado dos balas por un bicho que está muerto Recarga Y pírate Pírate Es innecesario Invertir más tiempo en él Tú Vente pa Vente pa Acá mismo Yo que sé Y te vas a esperar ahí Y tú Que tampoco tienes munición Desgraciado Te vas a venir para acá Pero para dar el pego Porque a ti no te puedo ni recargar el arma Ahora bien Nadie llega hasta ellos No cuenta Ah, eso no cuenta como detección Ahora sí Vaya Vaya Se murió Se murió, güey Oh, shit Torso sin habilitar brazos Menos mal que el arma que tienes de un brazo Creo Oh, shit No, pero está en desangramiento Ay, Dios Cómo se muere ahora Se va a morir No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Con lo bien que iba Por Dios Acierta Gracias 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 Por acertar Contra un enemigo tan gordo Y ahora el otro chupipandy Lo que pasa es que está detrás de la puta pared ¿Tienes cojones? Sales de ahí Tú te vas a quedar ahí Porque tú no puedes hacer nada Y tú Le vas a abrir la puerta Abrelazo, compañero No habrá solo una Mierda Mi intención era cargarme la metralladora Pero no me la he cargado Pero ha cerrado la puerta Al entrar Pero, 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 pero Pero esto qué Oh, shit La francotiradora Fue fuera de cámara Me lo rejuego Y misteriosamente En el siguiente episodio Esta gente va a estar viva Misteriosamente Menos mal que he guardado Antes de empezar esta misión No Si alguien pregunta Lo hizo un mago Se me ha cargado Se me han cargado a tres A tres A tres Venga ya Venga ya Venga ya Vamos a chupar el escudo Y represalia encima Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pues mira, me parece que esta va a ser la última misión que voy a jugar ahora No, que aquí no doy a nadie Que aquí no doy a nadie Que aquí no doy a nadie Este tío no tiene ni granada No tiene ni granada ni pistola porque no tiene las capacidades Para llevar una puta pistola en la mano Porque no es un soldado entrenado En las místicas artes de disparar Pum, le he dado Ah, pero ese se muere por desangrenamiento, ¿no? Voy a echar para aquí O sea, cuando acabe la misión, obviamente Y vamos a continuar esto, pero por la ruta alternativa La ruta alternativa es la que gano la batalla, pero bien Porque con otra misión luego pasa un coñazo para mí Tiene que ser esta misión, más la siguiente Más la hora que juegue Además, llevo los reglamentarios Llevo una hora Como en la que ni la llevo, lo metío La kilina, no, la lotería Pum, a tu casa Y ahora tú Pero no he reventado el cristal El cristal no está reventado Lo estoy viendo Que lo estoy viendo Dime que se muere de desangrado como mínimo Ah, que queda otro Que queda otro Venga, está huyendo Y una mierda Y una mierda Son muertos, chaval Ha escapado Pues no está muerto Ha escapado con vida el cabrón Ah, tres muertos en combate Era una misión difícil El juego me lo había dicho Me había avisado Me ha dicho, esto es una misión difícil Es alta Es que eso, o sea Puedes ir de puta madre en un combate Que al siguiente estás muerto En el... Cuatro enemigos que no has visto Y estás jodido Eh, me ha dado munición de la ametralladora esa Estamos de acuerdo Vale Da igual Restablecer soldados Vale Me lo han regalado o algo así Vale ¿Lo otro qué quiere hacer? Mira, como voy a reiniciar esa misión ¿Quiero probar? Vamos a probar a venir aquí arriba A ver qué pasa Ajá, me alegro Ocho, que tengo nuevas cosas Capturio y contención Ay, Dios, como un ex con capturar enemigos No Eh, francotirado Eh, el set Ay, Dios, pero esto es un set mejor ¿No? Catorce Catorce Y dieciséis Pues no, no es mejor Es una mierda de set Lo siento por vosotros Pero los que yo llevo me dan Veinte de defensa Pero ya tenemos el francotirador Aunque no se parece Es bastante parecido No, si es el mismo Es el mismo Bien Bien Continúe su camino Congelado Investigarlo Vale Uy Eso lo veremos en el siguiente episodio ¡Mira nada! A ver, Siberia no estaba aquí arriba Vale Ayudar a la fuente Neptuno Comida menos cuarenta Pum Pum ¿Eh? Este tiene una exclamación Construir un monumento como nativo Para que lo haga parecer héroe Construir un monumento como nativo Para que lo haga parecer víctima Los soldados que lucharon aquí Son héroes que merecen ser recorrados Aunque fueran engañados Por un gobierno corrupto e insensato Los soldados son vistas De un sistema político podrido Que solo sabía resolver sus problemas Mediante la violencia Pero el discípulo deano Representa la abominación del viejo mundo Dejar que estas máquinas asesinas Se pudran Que los haga parecer idiotas Esto mismo Me da un poco igual Lo he dicho Esto es ahora mismo para Para ver dónde está La base Encuentra bases fénix en Siberia El refugio visuero está siendo atacado Por pandorianos Que me alegro por ellos Me da igual porque Lo he dicho ¿Y mi base? Me he cortado con una de las Entonces había un sueño Que volaban Ajá ¿Esto es? Es un gran templo Pan cósmico de hostar Unas instalaciones que pertenecen A un oculto que adora la naturaleza Y que surgió a finales De la década de 2010 Mierda Ya vamos nueve años tarde Para detenerlos ¿Ese es el complejo? Tiene más de 100 camas Tiene ocupado por un cuerpo Con descomposición Con una bolsa de plástico En la cabeza Lo que pretende representar Desastre ecológico Vale Tampoco es nada Y está en inglés Por alguna razón Oh yeah Oh yeah Info de la base Aquí está Aquí está Yey Vale Ahora ya sabemos Que sería más fácil Si empezamos desde aquí O desde aquí Vale 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 ¿Cómo hago esto personal? Porque no sé si esto quiere decir Y aquí dentro Hay gente Veo que no Es que pone que hay tres Pero ahora no Vale Reparar 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 Vale 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 Pero Mi pregunta sigue siendo ¿Cómo hago que la niebla retroceda? Es mi Es mi primer problema ahora mismo Hacer que la niebla retroceda Porque hice la misión esa de la niebla No sé qué Pero la niebla La niebla sigue tirando para adelante Prisionero de hielo Vale Estructuras pandorinas activas Está cargándome estas Cosas Capturi con Capturi con decisión pandoriana Encuentra la base Fénix En el ártico Venga Venga Y ahora ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es más Es más Para ya hacer virguerías arriba Pero vale Ya sé dónde está la base Fénix Maravilloso Bueno A ver el siguiente episodio De Fénix Point Que lo he dicho Jugaré también esta tarde Para Tener el episodio de mañana Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Chao No sé por qué venía aquí Como a mutear micrófono o algo No sé por qué venía aquí No sé por qué venía aquí Sin embargo